Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. ¿Cómo estamos? Hoy voy a hablar de mi familia y de mis planes. Nos vemos en la segunda parte. Bueno, por las razones que son obvias, yo no he visto a mi familia en más de dos años. Sí, más de dos años. Y claro que mi madre, durante, bueno, hace un año, sufrió un infarto cerebral, ¿vale? Estuvo en el hospital tres meses, creo. Ahora está mucho mejor. Claro que ha perdido el uso de una parte de su cuerpo, pero está en un centro, está mucho mejor. Y gracias a Dios que tengo hermanos en Inglaterra y mis hermanos han podido cuidar de ella y ayudarla y eso. Y estoy muy agradecido, la verdad, porque yo no podía hacer nada menos mandar dinero o ánimos, ¿no? Bueno, ahora vamos a volver a Inglaterra. Ahora, ¿qué podemos? ¿Qué ha pasado? Pues han pasado dos años y tenemos dos hijos. Entonces, el pasaporte de Sebastián ha caducado. El pasaporte de Damián ha caducado. Encima, aquí en España han cambiado las normas para la gente extranjera. Entonces, yo tengo, yo tenía antes una tarjeta. Mira, todo el mundo tiene una tarjeta de identidad aquí en España, ¿vale? Que se llama DNI, DNI, ¿ok? Pero los extranjeros tenemos una tarjeta que se llama NIE, N-I-E, ¿vale? Esa tarjeta ya no vale por, supongo que por el tema de Brexit, ¿vale? Entonces, ya lo han cambiado y ahora es un TIE y no un NIE, ¿vale? TIE, tarjeta de identidad extranjera. ¿Ok? Y ahora yo tengo que sacar mi TIE. Pero aquí en España no es tan fácil. Bueno, primero vamos a hablar de Inglaterra. Mi hijo Sebastián es inglés oficialmente. Tiene el pasaporte inglés. Y por vivir en el extranjero tienes que pedirlo por internet. Tienes que enviar el pasaporte y luego te envían el pasaporte nuevo. El problema es que dijeron 11 semanas. 11 semanas para tener el pasaporte. ¿Por qué? Porque están al tope. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere viajar ahora. Todo el mundo quiere viajar. Pues igual aquí en España. Todo el mundo ya quiere viajar. Y pedimos citas. Yo pedí una cita para mi TIE y también una cita para el pasaporte de Damián. Y nos dijeron, sí, sí, en un mes seis semanas. ¿Vale? Entonces, vamos a ir a Inglaterra, pero a finales de julio. Porque en dos semanas yo tengo mi cita para sacar mi tarjeta y yo no sé si voy a tener la tarjeta en el mismo día o si tengo que esperar o si me lo van a enviar por correo. Yo qué sé. El pasaporte sí se hace ese día. Entonces, ha sido... Íbamos a ir a Inglaterra hace dos meses. Íbamos a pagar los vuelos y luego abrimos los pasaportes. Entonces, como, oh, no. Pero bien. Total que vamos a ir algo como diez días allí a Inglaterra a pasar tiempo. Y luego mi familia va a empezar a venir también porque les gusta estar con nosotros aquí. Y por qué no, ¿no? Aquí en España. Entonces, tengo mucha ilusión, la verdad, de ver a mi familia, de ver a mi madre, de poder abrazar a mi madre. Porque después de... Yo solíamos volver a Inglaterra por lo menos una vez al año, si no dos veces al año antes. Y ahora ya han pasado dos años sin poder volver y ya toca, ¿no? Ya toca. Toca estar. Volver a Inglaterra me interesa no mucho. Inglaterra no me llama la atención. Yo tengo, ¿sabes? Yo como esa canción donde pongo mi gorro es mi hogar, ¿no? Pero, no, quiero ir a ver a mi familia. Ya es muy importante, ¿no? Y hablar por Zoom y hablar por teléfono es muy bonito, pero no es igual. No es igual hablar así que estar con la persona, de poder tocar a la persona para intercambiar energía con la persona, ¿no? Sí, entonces, luego haremos vídeos desde Inglaterra, claro, y vamos a grabar, grabarlo todo. Vale, chicos, entonces, que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.